¿Qué tal amigos de Refri? ¿Cómo están ustedes? Salvo su mejor opinión, yo creo que en este momento en la Liga Mexicana de Fútbol hay tres personajes que tienen la soga al cuello, que están en la cuenta de tres y dos. Me refiero a Tomás Boy, me refiero también a Antonio Mohamed y a Ricardo Peláez. Por cierto, los tres con grandes méritos como futbolistas e inclusive algunos de ellos también con algunos éxitos como técnicos. Sin embargo, así es el fútbol, es como la rueda de la fortuna hoy te toca estar arriba, hoy te toca estar abajo. ¿Qué tienen en común estos tres personajes para mi gusto? Los tres están o se creen que están hechos a mano son la verdad jarritos de tlaquepaque. Han disfrutado y disfrutan mucho cuando se les elogia, cuando se les aplaude porque insisto, han hecho cosas buenas, algunos muy buenas pero que no se le ocurra a alguien criticarlos o poner en duda alguna de sus cuestionamientos porque entonces se prenden y se ponen, se infartan y la verdad las cosas es que pues ni modo uno tiene que decir lo que está pasando, bueno y malo, aunque les toque a este tipo de personajes tan sensibles. Yo creo que por más que se trate de defender Tomás Boy por más que Ricardo Peláez esté agarrándose también de un hilito para tratar de mostrar su fuerza y su poderío y su autoridad en el América y creo que también Antonio Mohamed, pues los tres están al borde del precipicio ojalá que mejore, no por ellos sino por los equipos a los que representan pero en este momento el tema no son sus equipos, son ellos, su intransigencia su forma de tratar a la prensa su carácter tan, la verdad, tan delicadito y bueno, pues cada quien al final del camino sabe que es lo que está haciendo. Ahí están estos tres personajes, ¿usted qué opina? así es un por mustigio y las en